Hola niños y niñas, bienvenidos a su clase número 9 de inglés. Estamos en la penúltima clase antes de terminar este tema y va a ser la penúltima clase de este ciclo escolar porque como ustedes saben, estamos muy pronto, muy próximos de regresar a la escuela. Entonces, la clase de hoy es la penúltima y mañana será la última clase de inglés con la que vamos a terminar nuestro último proyecto de manera virtual del estudio a distancia. Entonces, vamos a echarle bastantes ganas porque es un proyecto con un complejo, es un poco más complejo que los demás. Entonces, vamos a analizar de qué trata. Dice, los estudiantes escribirán en su libreta la fecha del día de hoy en inglés y el título Talking About the Future. ¿Qué significa? Hablando acerca del futuro. Y después ustedes tendrán que leer y escribir el siguiente texto en inglés en su libreta. Recuerden que el día 4 de mayo encargamos un proyecto donde ustedes me pusieron con imágenes qué días y qué lugares visitarían. Algunos eligieron United States of America, Canada, England, Japan, China, France, etc. Escogieron cada uno de ustedes diferentes países. En mi caso, yo elegí México para hacer un ejemplo y quiero que el día de hoy vean lo que yo viví en ese viaje a México. Entonces, van a leer en inglés, obviamente, y escribir este texto en inglés en su libreta que dice más o menos así. Mi trip will start on June 5, 2021. First off, I will fly from the United States to Mexico. I will arrive on June 6. After that, I will go to the Conrad Hotel. I will stay there for five days. On my second day of trip, I will go to the Pyramides of Teotihuacan. I will wear blue jeans, white t-shirt, and blue sneakers. On the third day of my trip, I will eat tacos al pastor, and I will drink horchata water. On that day, I will stay at the hotel the whole day. I need to rest. On the next day of my trip, I will go to Puebla to visit the Popocatepa del Volcano. I will eat Mexican-Ramish food, semitas, and tacos árabes. Finally, on my last day of trip, I will visit Zócalo Capitalino, and I will take a lot of pictures of this place. On this day, I will eat the famous torta de tamal, and I will drink fruit, water. I think it will be delicious. De todo el texto que tengo aquí, niños, que les acabo de leer, niños y niñas, ustedes ya conocen el 95% de las palabras. El día de hoy, y quiero que eso ustedes sean bien honestos, el día de hoy ustedes ya deben de comprender el 90, el 95% de toda la información que viene aquí, porque esta información la hemos trabajado durante todo el ciclo escolar, ¿ok? Hay expresiones que vienen entre comillas, por ejemplo, pirámides of Teotihuacán. Realmente, sí existe una palabra para traducir pirámide, pero como es un lugar de México, muchos lugares no necesitan traducirse. Los lugares propios de un lugar no se necesitan traducir, como en el caso de pirámides, horchata, que es un sabor, tacos, que es una comida prácticamente mexicana. No es necesario traducirlas, ¿ok? Entonces, por eso vienen en español. Vienen entre comillas, porque es una característica, es un lugar, es una comida típica de un lugar en específico, por eso vienen entre comillas. Una vez que hayan leído esto, y que estén seguros de entender, vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, vienen solamente 6 preguntas. Pregunta número 1. What will he do on June 5th? Where will he stay? What will he wear on the second day of the trip? What will he eat and drink on the third day of the trip? Where will he go on the fourth day of the trip? And finally, what will he take on the last day of the trip? ¿Ok? Vienen 6 preguntas que tienen que ser respondidas por ustedes en inglés y utilizando esta información de por medio. ¿Correcto? Con esto, niños, vamos a terminar el video del día de hoy. Como yo sé que ustedes son muy capaces de responder estas preguntas, les voy a pedir que nos veamos hasta el día de mañana para platicar el proyecto final. Hoy ya no va a haber un segundo video, porque con la información del día de hoy, pues vamos a trabajar mañana, entonces no se preocupen. Lo que sí les voy a pedir es que tengan en consideración esta nota, que cuando respondan las preguntas, tienen que utilizar el pronombre personal de la tercera persona, es decir, he o she. Sí, depende de cómo venga estructurada la pregunta y de cómo venga estructurada el texto de dónde van a responder. Entonces, chicos y chicas, esta es nuestra penúltima actividad antes de regresar a clases. Échenle bastantes ganas y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho and good. Bye.